No solo hemos sido la fuerza más elegida en términos individuales. Pensar que hasta hace dos semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. Y en ese sentido, no solo que nos hemos logrado imponer individualmente, sino que además hoy somos la fuerza más votada. Porque somos la verdadera oposición. Somos los únicos que queremos un verdadero cambio. Porque recuerden, digamos, una Argentina distinta es imposible. Con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre, con los mismos que vienen fracasando hace 100 años sin las ideas. Y hace 40 años que están todos en el Estado, los de buenos y los de malos modales. Por lo tanto, además, somos el vehículo idóneo, no solo para terminar de sepultar el kirchnerismo, sino que somos los únicos que estamos en condiciones de sacar a la Argentina adelante. Oh, 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 oh. Y así como ningunearon y despreciaron y minimizaron el trabajo de nuestros equipos, pese a que éramos los únicos que hacíamos propuestas, también dijeron que no teníamos estructura y que no podíamos enfrentar una elección. Y hoy 17 de 24 distritos se pintaron de violeta con la libertad de la balsa. Es más, con estos números estaríamos en condiciones de tener ocho bancas de senadores y tendríamos más de 35 diputados. ¡Vaya que debemos armar una fuerza! Pero es interesante también mencionar que hoy el segundo candidato más votado de la provincia de Buenos Aires es la señora Carolina Píparo. Y que depositamos en ella toda nuestra confianza para arrebatarle la provincia de Buenos Aires al Quichirismo y echarnos a Quichirón. En definitiva, quiero decirles que si seguimos trabajando con esta pasión, con este profesionalismo y por sobre todas las cosas, con este amor por las ideas de la libertad, ¡estamos en condiciones de ganarle a la casta en la primera vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!